Se bienvenido amor, se bienvenido, estoy feliz de haberte conocido Se bienvenido amor, se bienvenido, por ti mi mundo tiene otro sentido Me has enseñado amor, a ver el lado bueno de las cosas Me has enseñado amor, a ver la vida de color de rosa Como iba yo a pensar, que llegarías a mi sin avisar Sorpresa celestial que aleja a mi pesar Paloma fue tu amor, un árbol mi pasión y en él se fue a posar Se bienvenido amor, se bienvenido, estoy feliz de haberte conocido Se bienvenido amor, se bienvenido, por ti mi mundo tiene otro sentido Me has enseñado tú, a caminar alegre por la vida Me has enseñado tú, para la incertidumbre una salida Como iba yo a pensar, que llegarías a mi sin avisar Teniendo tu calor, teniendo tu calor, me encanta el corazón Y un río de pasión siento nacer en mí, será que soy feliz Se bienvenido amor, se bienvenido, estoy feliz de haberte conocido Se bienvenido amor, se bienvenido, por ti mi mundo tiene otro sentido Se bienvenido amor, se bienvenido, estoy feliz de haberte conocido Se bienvenido amor, se bienvenido, estoy feliz de haberte conocido Se bienvenido amor, se bienvenido, estoy feliz de haberte conocido Se bienvenido amor, se bienvenido, por ti mi mundo tiene otro sentido Me has enseñado amor, a ver el lado bueno de las cosas Me has enseñado amor, a ver la vida de color de rosa